Queremos saber cómo ves la secundaria en general, especialmente en nuestra localidad o a nivel regional. La secundaria en nuestra localidad está trabajando mucho, cada una de las instituciones con sus realidades, con su cultura institucional y siempre haciendo una autorreflexión para poder seguir mejorando, para que los proyectos institucionales vayan avanzando, se vayan ajustando en pos de que las debilidades sean traducidas en fortalezas. Así que el trabajo de las escuelas es mucho diariamente y hablo de las escuelas en general porque las escuelas están formadas por todos, la comunidad educativa, por los alumnos, por las familias, por los docentes, por la gente que acompaña desde distintas organizaciones. Así que es muy importante que también apoyemos cada una de las actividades que proponen las escuelas secundarias del distrito. Así es, no solamente es muy interesante sino también vemos cómo los cambios que estamos surgiendo como sociedad en general y los chicos, en este caso como decís vos, las familias, los docentes, somos todos protagonistas de estos cambios. ¿Qué proyectos tenés a futuro como líder de esta secundaria? No sé si proyecto, mi función hace que siga acompañando a las escuelas a través de los directivos, de los docentes y que todos vayamos trabajando en esto a fin de superarnos cada día. ¿Es un trabajo en equipo entonces? Sí, se viene la expo por ejemplo, la expo secundaria, la expo educativa. Sí, como el año pasado se va a realizar la expo educativa, no voy a dar demasiados anticipos porque estamos preparándola todavía, así que cuando sea oportuno lo vamos a difundir para que todos la puedan visitar. Y seguro nosotros vamos a estar ahí presentes y acompañando, ayudando y bueno, sobre todo las cosas difundiendo, como decís vos. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buen día.